Música Hola bienvenidos de nuevo a su canal para que leer soy Malik240586 Una semana mas un video mas y como aprecias en el titulo de aqui abajo Porque tu me lo pediste, tu me lo solicitaste con asi de comentarios en Facebook, en Youtube y en Twitter Te traigo la primera reseña del primer libro homoerótico de este canal Que se llama Arcoiris Sensitivo de Carolina Santa Ana en formato ebook 116 paginas, una letra bastante grande en donde los inicios de capitulo inician con el nombre de un color Y de que va esta historia, resulta ser que la comunidad adolescente en 16, 17, 18, 19 años Están consumiendo una nueva droga llamada Arcoiris Que es como una combinación entre cocaína y poppers Lo cual le provoca que cuando lleguen al orgasmo sexual Vean justamente eso, su arcoiris La plenitud del placer sexual Y el lugar de consumo y el lugar de adquisición de esta nueva droga Es en un bar gay En donde hay strippers y hombres desnudos Y bailes de caderas Que tu dices se me suben y se me bajan los colores Pues resulta ser que nuestros protagonistas son detectives Están dentro de la unidad de narcóticos Y el personaje protagónico es un personaje, es un hombre de 30 años Llamado Álvaro Santana Que lleva bastante tiempo tratando de desenmarañar Quien es el que vende esta droga Por consiguiente su jefe le adjudica a un novato como el le llama Que es un chico de 20 años Que desmanteló todo un cartel de drogadicción en su país Y se llama Ramos Hugo Ramos Y pues entre los dos tratan de desentrañar Tratan de quitarle las telarañas a este asunto Encarcelar al causante de estas muertes por sobredosis Pero también se trata de descubrir la pasión El amor, el desenfreno, el erotismo, el pecado de la carne Entre estos dos protagonistas Es un libro realmente sugestivo Realmente cumple su objetivo de llevarte A un éxtasis literario realmente excitante Realmente las escenas eróticas están bien llevadas Sin necesidad de caer en lo morboso Desde un sofá En el cuarto trasero de un coche En el baño público de una fiesta Dices Ay Dios mío santo ¿Qué más me pueden dar estos personajes? Hay algo aún más Hablan de relación de pareja Hablan de realmente la confianza En romper el cascarón Porque el señor Este gran personaje de Álvaro Santana A sus 30 años Está quitándose la máscara de los ojos Y aceptar Que el verdadero amor No lo va a encontrar en una mujer Sino en un hombre Y que mejor que Hugo Ramos Que es un ser irónico El humor negro que maneja este personaje Es formidable Desde el simple hecho de Sus miradas de ojos Castaño Seductiva Y sus frases de Jefe Usted deme todo lo que quiera Y yo me lo trago Todo Absolutamente Todo Y dices ¡Bum! ¡Qué intenso! Realmente Te va desentrañando Su amor Te va desentrañando Su relación Al mismo tiempo De Parece ser que estás leyendo Un capítulo De La ley y el orden Donde tú quieres saber Qué va a pasar En donde quieres entender Quién vende la droga Pero al mismo tiempo Quieres saber Qué pasa con esta historia De amor Y luego Ya cuando se termina El flechazo Ya cuando Cupido Hizo su objetivo ¡Ay! Dios mío Esas frases de amor Que se dan Estos dos policías Dices ¿Por qué no tengo Estos hombres A mi lado? O sea Realmente Son Intensamente Románticos Sin perder Lo cachondo Sin perder Su humor Y sin perder Su profesión Es una fantasía Que todo mundo Tendría A dos policías Bailando Teniendo relaciones Y al mismo tiempo Con pistola en mano En doble sentido De la palabra Y Erradicando Tumbando Una mafia De drogadictos Es una Novela Exquisita Con un lenguaje Fluido Capítulos Capítulos Muy cortos Y el final ¡Ay! Dios mío El final Yo estaba sudando ¡Frío! Realmente Yo no pensaba Ese final Realmente Te mantenía Al acabose De sus páginas Era una adrenalina Estupenda Y sobre todo Esas miradas Esos besos Que se daban No los vas a olvidar Nunca Un final Muy potente Muy bien llevado Una historia Una historia De amor Excelentemente Bien cubierta Muy creativa El momento Erótico Perfectamente Perfectamente Caliente ¿Por qué no decirlo Con sus palabras? Que vas a disfrutar Durante toda Una tarde Una noche Créanme que cuando Lean este libro Les recomiendo Estar solos Porque si Es bastante Bastante Intenso Le puse 5 estrellas En Goodreads Un 10 de calificación Es una novela Muy pequeña Pero eso no le quita Lo enorme Del trama Que maneja Espero les haya gustado Esta reseña Y si quieres conseguir El libro Está gratuito En formato PDF Y en formato EPUF Aquí abajo Te dejo la página De la escritora Que lo está regalando Junto con sus Otras novelas Somoeróticas Que créanme Ya estoy leyendo Y digo Carolina Santa Ana Gracias por ser La mujer que eres Gracias por arriesgarte A hacer un trama Diferente Y gracias por mostrar Lo bello Lo intenso Lo doloroso Lo romántico Lo exquisito Lo intenso De una relación Homoerótica Hombre-hombre Mujer-mujer Hombre-mujer Mujer-hombre Vale Arriesguense A leer esta historia Se despide de ustedes Juan Carlos El administrador de Para qué leer Recordándoles el Para qué leer Arco Inesensitivo Para encontrar dos personajes Llenos de creatividad Llenos de pasión Llenos de desenfreno Para que encuentres Una historia Llena de policías Y ladrones En donde Los personajes Protagónicos Tanto villanos Como buenos Realmente te van a sacar Una sorpresa Un nudo en la garganta O un suspiro Y para que Por qué no Te exites Un ratito En la oscuridad De tu cuarto Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!